Quake 4 es un juego de disparos en primera persona que fue lanzado en el año 2005 por Raver Software e InSodware y destruido por Activision. Este juego continúa la historia de la franquicia Quake y tiene lugar después de los eventos de juego anterior Quake 2. La historia del juego se centra en la invasión de la tierra por parte de la raza extraterrestre Strong. El jugador asume el papel de un marine de la tierra que es capturado y convertido en un cyborg o los Strong. El objetivo del jugador es enfrentarse a la base enemiga y desatar los planes de los enemigos. En cuanto a jugabilidad, Quake 4 ofrece una experiencia de juego emocionante variada. El jugador debe usar una variedad de armas y herramientas para luchar contra los enemigos y superar los obstáculos en su camino. También hay sesiones de conducción de vehículos y momentos de combate en gravedad cero que agregan diversidad a la jugabilidad. Las mecánicas de juego son sólidas y los mejores visuales son impresionantes para la época. Los gráficos de juego son detallados y realistas. Y la ambientación sombría y opresiva que añade una experiencia inversiva al juego. En resumen, Quake 4 es un juego de disparos en primera persona emocionante y desafiante. Que ofrece una historia integrante de jugabilidad variada y mecánicas sólidas. Los gráficos mejorados y la ambientación sombría hacen que una experiencia de juego sea inversiva e impactante. Si eres un fanático de los juegos de disparos en primera persona, Quake 4 es definitivamente el juego que deberías de probar. Y al día de hoy te trago la versión para tu dispositivo Android. Con gráficos en alta definición, pantalla paranómica, compatibles comandos y lo mejor, totalmente en español. Si te interesa te invito entonces a que te quedes en este video. ¡Comenzamos! Para poder correr Quake 4 en Android necesitaremos lo siguiente. Ocuparemos la app para correr motográfico de Quake, llamada DII 4A. Un nombre algo peculiar en verdad. Esta app está siendo desarrollada por el programador llamado Karin. Gracias a Ail, esta increíble app podemos correr no solamente Quake 4, sino además también poder correr Prey, Doom 3 y algunos mods que usan este mismo motor gráfico. Sin este desarrollador no sería posible este video. Todos los créditos totales Ail. En el primer comentario dejaré un enlace directo donde podrás encontrar esta app y además también el HipHop oficial de Karin, para que sigan el proyecto y sus actualizaciones. En segundo lugar, también ocuparemos los datos del juego. Para ello, como siempre, te recomiendo que adquieras una copia original, ya sea comprándola en el Steam u otra tienda oficial. Y por último, el desarrollador recomienda que tengas un dispositivo Android de 64 bits con Android 4.0 como mínimo para poder ejecutar esta grandiosa app. Vamos directamente al tutorial. En cuestión del tutorial, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a donde tenemos instalado nuestra copia de Quake 4.0. Para ello, pues simplemente dirigimos, nos vamos a dirigir a donde está Steam y vamos a darle en la lista de mostrar archivos locales. Y para ello, necesitaremos copiar todos los datos del juego sin dejar ningún archivo afuera. Lo tenemos que copiar y vamos a tener que crear una carpeta con este nombre. Que de hecho es el nombre de la aplicación, que sería D-I-I-A, perdón, 4-A. Entonces, de esta manera van a poder ustedes seleccionar esta carpeta donde tengan todos los datos copiados. Sería de esta manera, D-I-I-I-I-I-A, ¿vale? Entonces simplemente vamos a copiarla y vamos a pegar todos los archivos de esta manera. Y esta carpeta la vamos a pasar a donde sería a nuestra memoria interna de nuestro dispositivo móvil. Entonces vamos directamente a nuestro dispositivo para que vean lo que tienen que hacer después. Y entonces ya en el teléfono o comunidad lo único que tenemos que hacer es verificar que tengamos básicamente la carpeta que creamos en PC con este nombre que les había comentado. Y adentro verificamos que tenemos todos los archivos de Quake, los que copiamos de nuestro juego original de Steam. Y tenemos que tener también instalado lo que sería la app de ItTeach A4++. La tenemos que tener instalada y una vez que la tengamos instalada nos vamos a dirigir exclusivamente a la aplicación. En este caso a mi me parece como QE4 porque yo lo dejé así pero a usted le va a aparecer lo que sea la aplicación como tal de ItTeach. Entonces una vez que ya tengamos iniciada la aplicación nos va a aparecer de esta manera. Si quieren poner la pantalla completa para que vean con más detalle todo lo que está aquí no lo vamos a mover. Lo único que vamos a mover es la parte donde dice Game Working Director o directorio donde está el juego. Entonces vamos a darle en Chores y vamos a tener que seleccionar exactamente la carpeta que queramos en la memoria interna. En este caso pues es con ese nombre y verificamos que están todos los datos adentro y solamente le damos aquí. Y aquí es donde tiene que quedar exactamente. Todo lo demás lo pueden dejar así como yo lo tengo sin ningún problema y les va a correr de forma muy muy bien. Una de las cosas importantes que se me pasó también mencionar es que en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, quizás les vaya a aparecer así como Doom 3. Pero si a ustedes le tocan pueden cambiar entre Doom 3, QE4 y Prey 2006 ¿vale? Como se dan cuenta pues cambia también la barra de colores dependiendo del juego. Entonces en este departado tienen que aparecer donde dice QE4 para que puedan correr el juego de QE4. Si está seleccionado otro juego no van a poder correrlo, les va a soltar un error así que es importante que ustedes tengan QE4 en la parte de arriba ¿vale? Entonces en este apartado pues ya está más que Dishoma muy muy bien ¿vale? En estas cuestiones de controles pues bueno esto podrían esconder lo que serían los controles en pantalla. Si es que tienen un mando yo utilizo el Game City X2 Pro y funciona excelente. Ya solamente me tengo que configurar un poco en el apartado del juego ¿vale? Entonces en ese apartado pues ya sería todo. Aquí en gráficos pues esto depende mucho de la potencia de tu dispositivo. Lo pueden dejar en la opción de normal si es que tiene un dispositivo pues vaya gama baja, gama media. Pero pueden subirlo hasta 720 es lo que yo recomiendo. O si quieren probar con 1080 pero yo siento que 720 es lo más óptimo para que no haya caída de frames y se vea excelente. Todo lo demás esto lo dejo así como está, no le muevo nada. Y entonces simplemente nos toca darle en Start Game y tenemos que seleccionar algún episodio o simplemente le damos en Start que está en la parte de abajo. Hasta abajo está Start y ahí ya solamente nos toca pues iniciar el juego ¿vale? Y entonces en ese apartado sería todo lo que tenemos que hacer en nuestra PC y en nuestro dispositivo Android. Y entonces comunidad muchas gracias a todos por ver este video. Gracias a todos los que llegaron a esta parte. Los invito a que le den like, suscríbanse y pues no olviden compartir este video con todos tus amigos si les resultó muy útil este gran tutorial. Los estaremos viendo en el próximo video. Si tienes dudas te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Ahí es donde pues resolvemos dudas sobre muchos juegos, ROMs, emuladores y todo lo que conlleva el mundo Android en este sentido de los videojuegos ¿vale? Entonces te invito a que te unas si tienes dudas pues puedes preguntar, el chat está abierto casi todo el día y si te queda alguna duda puedes preguntar y con mucho gusto en el tiempo que tengamos pues este pues nada ya sería esa cuestión ¿vale? Y entonces nos vemos en el próximo video. Que estés bien comunidad. Hasta luego. Y entonces nos vemos en el próximo video.